Ya no hay tiempo, no mires atrás, dime cuánto falta para volver a perderte Mami, esa cintura me tiene atao, daría todo para volver a verte Tú me prometiste que no te irías, te quedarías solo pa' mí Sin despedirte, tú me dejaste como un idiota sentado aquí Maldita sea, otra mentira que me ha pasado, que me creí En otros labios, en otros ojos, en otra historia que me perdí Oh no, que me perdí En otros ojos, en otra historia Solo dime que tú quieres, que no quiero verte mal A pesar de lo que ha pasado, cada vez te quiero más No puedo soportar el amor que quema lento Todos los días que te pienso, no hay una llamada ¿Cómo duele enamorarte? Que no sientas lo mismo, arde en todas partes Girl, ya no puedo encontrarte Tanto que me duele, creo que soy un cobarde Más, y no sé qué pueda pasar si no estoy contigo Mi mente derrama, solo yo deliro Ya no hay tiempo, no mires atrás, dime cuánto falta para volver a perderte Mami, esa cintura me tiene atao, daría todo para volver a verte Tú me prometiste que no te irías, te quedaría solo para mí Sin despedirte, tú me dejaste como un idiota sentado aquí Maldita sea, otra mentira que me ha pasado, que me creí En otros labios, en otros ojos, en otra historia que me perdí Y no sé qué pueda pasar si no estoy contigo Mi mente derrama, solo yo deliro Y no sé qué pueda pasar si no estoy contigo Mi mente derrama, solo yo deliro Y no sé qué pueda pasar si no estoy contigo